Ayer se conmemoró oficialmente el centenario de la muerte del poeta Rubén Darío con actividades que se realizaron en la ciudad de León y en otros municipios del país. Durante el mes pasado se realizaron varios simposios sobre Darío y el gobierno incluso emitió un decreto oficial orientando a todas las instituciones públicas a honrar al poeta nacional. Pero a pesar de esta celebraciones oficiales hay un debate soterrado en el país sobre la deuda que Nicaragua tiene con un Darío desconocido cuyo legado sigue vigente y trasciende a nuestro país. Para conocer más a fondo sobre esta dimensión de Rubén Darío nos acompaña el escritor Sergio Ramírez. Buenas noches Sergio. Muchas gracias. Sergio en el texto que publicas en estos días en la revista Carátula y que ha reproducido Confidencial te definís como un lector profano de Darío. ¿Cuál es o cómo es tu Rubén Darío? Bueno, para mí existen dos Rubén Darío. El Rubén Darío que aprendemos desde niños a recitar en las escuelas que está basado en la rima, en la música. Rubén Darío era antes que nada un músico muy bien dotado. Y a través de la rima a nosotros se nos facilita aprender a Darío. Este es el Darío fácil, digamos, ¿no? Que está en Margarita, está Linda la Mar, que está en la sonatina, en los motivos de lobo, en la marcha triunfal. Es un Darío completamente musical. Uno detrás de la marcha triunfal puede oír resonar los clarines, los tambores, porque los versos van constituidos de manera que suenan verdaderamente como una orquesta, suenan como música. Es un prodigio músico Darío. Pero luego está el Darío profundo, ¿no? El Darío que está reflexionando siempre sobre el misterio de la vida, sobre la incertidumbre del ser humano frente a la muerte, frente al universo, frente al sexo que él toma como uno de los misterios, otro de los misterios de la vida, y que podríamos representarlo en lo fatal. Lo fatal es un poema muy profundo, pero que ha pasado a esta categoría de la poesía popular. Mucha gente conoce de memoria lo fatal. Y Gabriel García Márquez decía que este era el mejor poema de la lengua, ¿no? Donde un poema corto está sintetizada toda la angustia por la existencia y la presencia del sexo, ¿no? Esta dualidad que siempre vivió presente en Darío. Yo creo que necesitamos más conocer al Darío profundo porque este es el que realmente lo va a sobrevivir. Es decir, este es el que está ligado a su inmortalidad como poeta. Desde Sófocles, desde la tragedia griega, desde Shakespeare, en el drama de la época isabelina en Inglaterra, hasta Darío. Estos temas de la vida, de la muerte, del misterio de la existencia, de las pasiones humanas, es el que alimenta la poesía. Ahora, ¿cómo recordamos al Darío cotidiano, al Darío persona? En tu novela, Margarita Estalinda la Mara, aparece un Rubén Darío que uno puede ver, que puede tocar, que lo puede escuchar, conversar. ¿Cómo se reconstruye ese Darío en Nicaragua? Bueno, Darío es un mito para todos nosotros. Oímos hablar de Darío prácticamente desde la cuna. Crecemos aprendiendo a recitar a este Darío fácil del que hablaba antes, pero sabemos que nació en Metapa. Desde la escuela primaria yo aprendí este sonsunete en Metapa, después Chocoyos y hoy ciudad Darío, ¿no? Sabemos, ¿no? Elementos de la historia de Darío, pero ¿quién es Rubén Darío verdaderamente? Yo creo que se ignora, porque esto no ha permeado popularmente, porque se enseña mal a Darío. Se enseña mal en las escuelas, no se conoce su poesía y no se conocen muchos aspectos de la producción dariana que son tan importantes como la poesía, como es el Darío narrador, cuentista, el Rubén Darío cronista, que es sumamente importante y que me parece que no es conocido. Siempre me ha intrigado a mí saber cuál es el nivel de conocimiento de Rubén Darío en las calles, en los mercados, en el campo. Rubén Darío es un hombre que la gente conoce, obviamente. Ha estado hasta hace poco en los billetes de donde ya no está, ¿no? Pero ya están los billetes de banco, en las tapas de los cuadernos escolares, le encontramos esas cabezas de Dick Gron que fueron en un tiempo muy populares, se reproducían en yeso. Bueno, y es parte de nuestra cultura, de nuestra vida diaria, pero ¿cuántas personas han leído realmente a Darío? ¿Saben quién es? Eso me parece que sería muy interesante averiguarlo, ¿no? Este centenario de la muerte de Rubén Darío se compara con bastante desventaja con el centenario de su nacimiento que se promovió bajo el gobierno de René Chic. ¿No era acaso esta una oportunidad para que el país, digamos, se volcara a conocer, a reflexionar más sobre Darío? Yo creo que entramos en ese déficit. Yo viví, yo viví en Costa Rica, pero me trasladé aquí para la fiesta del centenario en enero de 1967, que después inmediatamente vino la masacre del 22 de enero en la avenida Roosevelt. Y eso opacó las festividades porque muchos de los invitados internacionales todavía estaban aquí cuando vino este gran encatombe, ¿no? Con tantos muertos, heridos y que conmocionó totalmente al país esta agresión de la dictadura contra la gente en las calles. Pero bueno, apartando el centenario, en primer lugar esto se hizo con mucho tiempo. Es decir, cuando un país va a celebrar una fecha de esta magnitud como conservantes ahora en España, se prepara una comisión con mucho tiempo, años de anticipación que comienza a trabajar en los programas de lo que se va a hacer. Esa vez, en tiempos de Somoza aquí, indiscriminadamente, sin decir cómo pensaba cada quien, se invitó a los darianos más connotados en el mundo. Estuvo Erika Lorenz, una alemana que había hecho un estudio sobre la música. Y Rubén Darío, precisamente de lo que empezamos hablando, estuvo una de las grandes personalidades intelectuales de México, don Jaime Torres Bodet, que era un gran dariano. En fin, había personalidades de España, de México, de Chile. Fue una cosa muy seria la que se organizó con una comisión donde no había solamente gente del gobierno. Obviamente estaba el ministro de educación, que era José Sansón Terán, pero también estaba Carlos Tundinoban, que era el rector de la universidad. Estaba el rector de la UCA también, el padre León Palé. Es decir, había una representación de dariano, de académico, y me parece que fue llevado adelante con seriedad. Hoy me parece que todo se improvisó mucho. No hubo un plan definido de la celebración y la improvisación, pues algunas veces lo que atrae es el ridículo. Si nosotros volvemos a repetir sobre las musas darianas, eso está bien, es parte de la cultura popular, pero no es lo esencial. Las carrozas, las musas darianas. Ahora, hay un decreto gubernamental que convoca al sistema escolar, a las universidades, a todas las instituciones públicas, a las embajadas de Nicaragua a realizar, dicen, durante todo el año, actos para honrar a Darío, hacer uso de sus frases, dice, de imágenes, incluso convocarlo en torno a las fiestas patrias. Supongo que más cosas va a hacer el gobierno en el resto del año. Pues, ojalá sean cosas de fondo, ¿no? La primera cosa de fondo que debería hacerse en Nicaragua es, ya que las obras completas es una gran deuda que no vamos a poder pagar ahorita, se debería hacer una edición masiva de las obras de Rubén Darío. Una inversión verdadera para hacer por lo menos 10 libros fundamentales de Rubén Darío, que llegaran a las escuelas, que llegaran a los pueblos, que se distribuyeran. No se necesita hacer libros lujosos, pero 10 obras de Darío, una selección de sus cuentos, una selección de su poesía, algunos de sus libros de crónicas esenciales, como el retorno al viaje a Nicaragua, donde él narra su retorno al país, otras crónicas como España contemporánea, en fin, y otros libros alrededor de Darío que también son esenciales. Esta es la manera de conocer a Darío, es decir, de que a precios modestos, no creo que regalados, porque me parece que los libros regalados nadie los lee. Bueno, hay una iniciativa que la promueve Melvin Wallace con Editorial Amerrisque, que está reproduciendo los libros que Darío escribió en vida y colocándolos a un precio absolutamente accesible. Sin embargo, me decía Melvin, por ejemplo, que el Ministerio de Educación, por lo menos las autoridades públicas, no han tenido ningún interés en esa clase de iniciativa. Esto es una tarea que le correspondería al gobierno, el sector privado, qué rol tendría que asumir en este tipo de empresas. Yo creo que le corresponde primero al Estado, ¿no? Le corresponde primero al Estado. Yo creo que las iniciativas de la empresa privada son diferentes. Me gustaría ver también a los bancos, a las grandes empresas, editando y promoviendo seriamente a Darío. Me parece que organizar una velada dariana, donde la gente recita a Darío, hay unos bailes folclóricos, eso no deja nada a la memoria real de Darío. La memoria real de Darío está en lo que él escribió y que es lo que todos debemos conocer y que tienen que conocerse en los pueblos más alejados. Es decir, que masivamente Darío llegue a la gente. Eso me parece que es una tarea por cumplir. Ya no digamos, como te decía antes, las obras completas. Las obras completas es una tarea que le corresponde también a Nicaragua hacer. Y para esto, ¿qué se necesita? Pues una comisión interdisciplinaria, de académicos, de especialistas que se pongan a trabajar seriamente. Cuba tiene las obras completas de Martí, son veintitantos tomos. Y aquí debería organizarse. Yo creo que saldrían diez, quince tomos. Pero esto necesita libros muy bien anotados, muy bien expurgados. Tienen que comparar las distintas versiones. Muchas veces hay errores de una edición, hay errores en otra. Hay que compulsarlos con los originales, hacer anotaciones bibliográficas, aclarar, texto, un diccionario dariano que tanta falta hace. Darío usa muchos términos de la mitología griega, de la mitología latina. Entonces, un diccionario explicando todos los términos que usa Darío, que también llevarían mucho a fuentes culturales, tampoco se ha hecho. Esa me parece que es la deuda del país con Darío. Lo demás es bastante perecedero. También los monumentos, también los parques dedicados a Darío. Su nombre debe seguir en la boca de toda la gente, pero eso no es suficiente. Debe estar también en la cabeza de la gente. Saber de quién se está hablando cuando se habla de Darío. Darío es sin duda símbolo nacional, símbolo de orgullo nacional. Pero también, además, de nicaragüense es universal, hispanoamericano, se celebra Darío en Chile, en Argentina, en España. ¿Cómo se vive esa otra dimensión de ese otro Rubén Darío universal? Rubén Darío nació en Nicaragua, estamos muy orgullosos de eso. Nació aquí, pero si en el siglo XIX Rubén Darío se ha quedado en Nicaragua, no tendría la trascendencia que hoy tiene. El general Cañas, que era este diplomático militar salvadoreño que vivía exiliado en Nicaragua, fue el que lo empujó a irse a Chile. Y cuando Darío le dijo que él no tenía, era un chaval de 18, 17 años, que no tenía medios para irse, le dijo, váyase aunque sea ganado. Pero váyase. Este es un consejo decisivo en la vida de Rubén Darío. Rubén Darío se hubiera quedado como un poeta provinciano en Nicaragua, haciendo versos como los que le encargaban de niños cuando tenía la fama de poeta niño en León. Había un entierro, le encargaban una boda fúnebre. Había una primera comunión, le encargaban un soneto, un madrigal para la novia que se iba a casar. Eso hubiera sido muy triste que nos hubiéramos quedado con ese Darío que tenía esta facilidad asombrosa para versificar esta memoria musical tremenda. Es cierto que él se leyó aquí en Nicaragua todo lo que había en la biblioteca nacional, cuando en los 30 años conservadores se le pidió a Castelar que comprara en Madrid los libros para la biblioteca, pues el gran beneficiario fue él. Cuando se abrió la biblioteca, él entró a trabajar ahí, se la leyó toda. Se leyó los clásicos españoles, se leyó todo lo que había en esa biblioteca, pero eso no hubiera sido suficiente. El viaje a Chile es esencial. Después ahí comienza el modernismo, después providencialmente, cuando él viene de regreso de España, que es la primera vez que sale a Europa a las fiestas del centenario del descubrimiento de América, el marco atraca en Cartagena y el presidente Núñez lo nombra, él se entrevista con Núñez y Núñez lo nombra cónsul en Buenos Aires. Ese es otro paso decisivo en la vida de Rubén Darío. Los años que pasó en Buenos Aires entre 1893 y 1898 son decisivos, tanto en su vida de pueta como en su vida de periodista. No hay que olvidar, y yo insisto en esto, Carlos, que Darío escribió más de 600 artículos solo para el Diario de la Nación. Dos tercios de su obra son dedicadas al periodismo. Es uno de los primeros grandes periodistas de América profesionales. Profesional, renovador, innovó la crónica, cambió el concepto de escribir, de narrar para el periodismo. Él tocó todos los temas que había de tocar, si eran contemporáneos, si tenían resonancia en la vida. Él habló de las ferias agrícolas, habló de las exposiciones de moda, habló de los países en sus viajes, recorrió muy distintos países. Siempre hay una crónica sobre esos países. Pulsó la modernidad. Y cuando uno lee Darío se da cuenta de cómo sigue siendo tan moderno en la crónica. Ahora, esa obra de Darío, cronista, periodista, sus cuentos, su prosa, ¿acaso no ha obtenido mayor reconocimiento últimamente con la publicación de muchos de esos textos? Yo veo que son muy pocos los que se han publicado. España contemporánea es un libro fundamental. El viaje a Nicaragua es otro libro de crónicas fundamentales. Sus crónicas de París, sus crónicas sobre cocina, que todo el mundo, muchos ignoran que Darío fue un gran especialista o cronista de la gastronomía. Y bueno, como te decía, todo lo que tiene que ver con la vida. Pero además uno las lee como crónicas actuales. Y en las escuelas de periodismo sería muy útil llegar con el Darío cronista para enseñar cómo se escribe verdaderamente una crónica con calidad literaria. Ahora estamos volviendo a la crónica con calidad literaria en el siglo XXI. Pero Darío es el gran pionero de este tipo de crónica. Ahora, ese Darío poco conocido en Nicaragua, su dimensión latinoamericana, hispanoamericana, universal, ¿en tu opinión es más conocido en el exterior? Su obra. Como persona, aquí para nosotros es universal. Darío, a cualquiera que se le pregunte sabe quién es Rubén Darío. Que sepa que lo que escribió ya es otra cosa. Y es ahí donde yo marco la gran diferencia. Pero en la crítica universal, contemporánea, Rubén Darío es conocido como el gran renovador de la lengua en el siglo XIX. Todo mundo está, es unánime en decir, sin Darío, la lengua hoy no existiría como existe. No solo la lengua literaria, la lengua en general. Es decir, él transformó una lengua que estaba anquilosada, que estaba paralizada en el siglo XIX. Introdujo términos del francés, introdujo otros términos. Y es el gran, digamos, el gran viaje de regreso que la lengua española hace de América hacia España. Y él va a renovar la lengua, desde América va a renovar la lengua española a España. Y todos sus seguidores en España, terminando por Juan Ramón Jiménez y los que vinieron después, Antonio Machado, Manuel Machado, García Lorca, reconocieron esta herencia, reconocieron esta obra. Hay un texto muy lindo, que es el discurso de la limón, que pronuncian, la limón es un término de los toros, ¿no? Un toro que lo torean dos, dos toreros. Y este discurso pronunciado en Buenos Aires entre Neruda, Pablo Neruda y García Lorca, es sobre Rubén Darío como maestro de los dos. Luego uno lee a Octavio Paz y a Jorge Luis Borges y el reconocimiento de ellos, de que sin Rubén Darío la lengua que en la que ellos escribieran no existiría, pues ahí está, ¿no? Y Borges, una de sus menciones sobre Darío termina diciendo que Rubén Darío es el libertador. Querramos o no, Rubén Darío está presente en lo que escribimos, él es el verdadero libertador de la lengua. Para los nicaragüenses Darío es un símbolo de orgullo nacional. La revolución lo proclamó prócer cultural. Bueno, ahora el comandante Ortega está nombrando prócer al cardenal Obando, pero ¿qué es Darío? ¿Es Darío parte de la identidad nacional? Hay quienes dicen no hay una identidad nacional, hay varias identidades nacionales. Yo creo que hay una identidad nacional fundamental que para mí proviene de Darío. Darío es el único prócer que nunca se subió a un caballo en América Latina, ni enarmoló una espada, ni se vistió de militar, más que para presentar credenciales ante la corte española, porque en ese tiempo los embajadores tenían que disfrazarse de militares con entorchados, que es ese traje famoso que vemos de Darío con un bicornio emplumado, con un espadín, todo era de utilería, como de opereta. Pero así se presentaban credenciales los embajadores en las cortes europeas. Y entonces es un héroe civil. Todos los países latinoamericanos provienen de un héroe a caballo con la espada desenvainada. Nosotros provenimos de un héroe civil. Eso debería significar mucho para el país y me parece que esa tradición en muchos sentidos la hemos malbaratado. Un país que proviene de un pueta, que proviene de la palabra, que proviene de la idea que nosotros tenemos en Nicaragua a través de la palabra, pues debería haber producido un país de tradición democrática. Aquí tenemos una gran contradicción. Hay países que vienen de un militar prócer, que se transformaron después en países de tradición democrática. Pues Nicaragua no, esto no quiere decir que la palabra sea débil, civil, sino que nos ha sucedido una desgracia en la historia, más bien. Gracias, Sergio. Esperemos a ver si hay nuevas iniciativas para reproducir y que se conozca más la obra de Darío en Nicaragua. Muchas gracias, Carlos.